Mariana Espiso nos dicen que es la única intendenta, puntualmente, o intendente, que representa a la República Argentina. ¿Cómo le va, Mariana? ¿Cómo está? Hola, buenos días, Nico, Víctor, a toda la audiencia. Buen día. Buen día, buen día. Bueno, me imagino que con las valijas armadas se nos va para China, intendenta. Así es, no, no, las valijas no todavía. Recién ayer veníme a contarle a mis hijos que me han hecho un piquete. Claro, imagínese. Bueno, sí, digamos, la verdad que muy contenta, es un orgullo haber que me hayan invitado, una experiencia muy importante, muy enriquecedora, así que bueno, preparándonos para el viaje. ¿Cómo es la cuestión de la invitación? Digo, ¿el Partido Comunista invita referentes del PRO, o invita autoridades? El Partido Comunista Chino, que es quien gobierna allá, hace la invitación al PRO como partido oficialista acá en la República Argentina. Y bueno, el PRO es quien elige quién va a ser la comitiva que va a ir a representar al país allá. ¿Cuál es la intención del viaje? Bueno, tiene dos aristas. Por una parte, es toda la parte de compartir experiencias de gestión, institucionales, propiamente dichas, pero a su vez también, el tema de la posibilidad de exportación. Tuvimos una reunión con el embajador argentino en China, unos días atrás, y bueno, hay muchas, se ve como una luz muy importante de poder realizar exportaciones a ese país, que va pasando de la pobreza a una clase media, media alta, con muchísimo consumo, entonces es un mercado muy amplio que permite un comercio muy favorable para la República Argentina. Así que bueno, eso también es una de las intenciones más importantes de la visita. Digo, aquí, de Jesús María, se lleva como una propuesta, porque digo, tenemos un... No solamente Jesús María, digo, nuestra región norte tiene un complejo productivo y fabril muy importante. Digo, ¿la idea es llevar alguna propuesta para mostrar o no es así? ¿Solamente es una visita, digo, para conocer y para intercambiar experiencias, como usted lo decía? En principio es así, digamos, para conocer e intercambiar experiencias y bueno, y traer posibilidades, contactos. Pero bueno, ya he tenido algunas reuniones con algunos empresarios locales que tienen interés y bueno, indudablemente que me han entregado carpetas para llevarlas, para, digo, todo lo que uno pueda colaborar para la zona y para el país que tanto lo necesito va a estar en buena hora. Totalmente. Bueno, ¿cuándo se va, Intendenda? El viaje es desde el 13 de julio al 26 de julio. Bien. Toma licencia, sé que se ha aprobado una licencia en el Consejo de Elevante ayer, ¿no? Sí, sí, sí. Ayer hace la licencia, así que se queda a cargo la doctora Verónica Búa. Se queda a cargo del ejecutivo. Bien. Víctor, no sé si tenías alguna consulta para la licencia. Sí, pensaba en la previa cómo se organiza. Además de todo lo que plantea la propia experiencia, Intendenda, en la previa usted qué buscará respecto de un país tan distinto como para quizá de repente tratar de amoldarlo aquí, no sé, cuestiones vinculadas con los servicios, qué es lo que se lleva a usted como para... Una de las cuestiones que tienen es el orden, la prolegibilidad, esa cultura del trabajo. Y bueno, el tema, uno de los ejes que más me importaban a mí, momento de asumir y sobre el cual estoy, encima es el tema de la sustentabilidad, de profundizar todo lo que sea el tema del reciclado. Entonces, la recolección diferenciada, bueno, ese es un tema que a mí en lo personal me interesa mucho y que creo que es un tema muy importante como herencia para nuestras futuras generaciones, así que para ese en lo particular es un tema que a mí me preocupa mucho y que bueno, todo lo que uno pueda incorporar a las experiencias que ya tenemos en Jesús María, bienvenido. ¿Esto se lo paga el gobierno chino o lo pagan ustedes? Financiado, sí, no, no, no. Totalmente financiado es el viaje, o sea que... Sí, 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 sí. ¿No le llamó la atención desde lo ideológico? Porque digo, estamos hablando de un partido de izquierda, digamos, con un partido de ultraderecha, ¿no? Bueno, pero mira, Nicolás, vienen haciendo, ya no es el primer viaje que se hace y justamente me parece que eso es hasta lo más enriquecedor quizás del viaje, ¿no? De poder compartir visiones diferentes, poder intercambiar distintas experiencias, así que bueno, me parece que desde ese punto de vista, al contrario, me parece mucho más enriquecedor aún. ¿Cómo va a ser con el idioma? ¿Le han dicho? Ah, no, obviamente, que vamos a tener traductores. Una traductora hasta en la mesita de luz. Obvio, no, no, ni hola se debe decir, así que desde ese punto de vista no vamos a contar con traducción, así que bueno, esa es la experiencia y bueno, la verdad que muy contenta porque soy la única intendente que va de todo el país, así que bueno, un orgullo por el que Jesús María sea considerada entre tantos municipios y comunes que hayan a lo largo y a lo ancho del país. Sí, igual ya tenemos algunos chinos por acá, ¿no? Los del supermercado que se han venido a vivir por acá. Vamos a tratar de representar lo mejor posible a la ciudad. Intendenta, un abrazo grande y bueno, después les llevo una remera del Che Guevara para que usted vaya bien luqueada allá al China. ¿Usted me trae algo de asa? Intendenta, disculpe, disculpe, ¿qué va a ser? Es lo mejor que tenemos. Uno ya lo conoce, ya sabemos cómo. Lo queremos igual, lo queremos así. Lo queremos todos. Bueno, chicos, que tengan un buen día. Hasta luego. Gracias, igualmente. Bueno, ojalá que sea una experiencia positiva. Se plantean muchos desafíos seguramente. Es ir y encontrarse con un golpe de realidad probablemente muy, muy diferente. En el caso personal no conozco, no sé, Nico. Yo calculo que tampoco tengo que oír, porque además no es un destino fácil. Es un destino no solo por lo lejano, sino también porque es como esto que planteamos, ¿no? La dificultad del idioma. Y creo que hasta ni con el inglés alcanza fácilmente. Entonces, bueno, todo eso plantea todavía otra dificultad. No sé si es algo, me da la impresión que no. Que no es un destino elegido ni siquiera dentro de los cinco. No, para nada. Con lo cual, eso también plantea desde ahí otra dificultad, ¿no? Entre comillas. Yo sí creo que es muy importante la relación. Gracias. 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 Gracias.